Toma el 3 La oración 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va La oración 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Del futuro y del bill metal Ahogado en la vorágine de lo material Y sin poder respirar Te digo bro Prendan el leño, cambien el genio Y si quieren brinquen, chinguen Aquí no hay falla Prendan el falla Mi mente fluye por el agua como calla Vaya Prendan el leño, cambien el genio Y si quieren brinquen, chinguen Aquí no hay falla Prendan el falla Mi mente fluye por el agua como calla Vaya brinquen, brinquen, brinquen 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 ¡RICO! Ya no estoy agobiado Hiperconsciente de las cosas buenas Se quedó en el pasado Todos aquellos problemas Humo, exhalas cuando prendes la botánica Perfumo todo el hábitat Consumo de mi fábrica Sumo, jugo de flavor puro Buen agua en tu cabeza Sonando duro Elegancia y permanencia Cocinando la substancia Mi flow en evidencia Sacando todo el ansia Aquí amor es lo que hay Alegría, sexo y paz Este tipo brum Prendan el leño Cambian el genio Y si quieren brinquen Chinguen Aquí no hay falla Prendan el falla Mi mente Fluye por el agua como calla Vaya Prendan el leño Cambian el genio Y si quieren brinquen Chinguen Aquí no hay falla Prendan el falla Mi mente Fluye por el agua como calla Vaya Brinquen Suena la sagrada papá Ringo Léxico sonando, proyectando hasta México Sonido explícito, en digital o en disco Los intoxico como Texaco, tóxico Niño, aprende humildad igual a éxito Tengo muy claro de dónde vengo Por eso tú sabes que me mantengo Les hago el amor cada vez que tomo el lápiz Mi pluma lo mató, habló tu papi Vendan el leño, cambien el género Y si quieren brinquen, chinguen Aquí no hay falla, aprendan el falla Mi mente fluye por el agua como galla Vaya, aprendan el leño, cambien el género Y si quieren brinquen, chinguen Aquí no hay falla, aprendan el falla Mi mente fluye por el agua como galla Vaya Oh, mi mente fluye por el agua como galla Oh, mi mente fluye por el agua como galla Oh, mi mente fluye por el agua como galla Ola palera mi llama Oh, mi mente fluye por el agua como galla Entonces si, marvel o no man�도 fluye por el agua como galla Bueno gente, ahora vamos a Firmar el segundo tema Vamos a sacar algunas cosas Entonces necesitamos que nos ayuden Aquí ha habido un paso La carta de sonido Del escenario para llevar algunas cosas Y sacar otras ya Bacán Gracias